La particularidad de Balanza Hook es darle muchísima importancia a todo lo que es la conectividad. En ese aspecto, todos nuestros indicadores se conectan de manera directa por Wi-Fi, por Bluetooth. Por ejemplo, estos indicadores que tenemos a nuestra izquierda, trabajan todo con ganado vacuno y es posible rastrear y tener trazabilidad absoluta en cada uno de los engordes, ya sea con caravana electrónica o con caravana sin que sea el método electrónico. Es posible medir todo tipo de eficiencias de los engordes y también tener los resultados lote por lote con transmisión directa a los escritorios. En la línea de mixer, todos los mixers transmiten por Wi-Fi al escritorio y es posible que cualquier persona desde cualquier parte del mundo esté controlando cada uno de los reportes que los mixers o elementos de alimentación de ganado vacuno estén entregando en cada uno de los corrales. De manera que los nutricionistas pueden hacer una entrega o una receta sin necesidad que el mixero hable con él. A la mañana cuando el mixero va a trabajar, se encuentra con toda la prescripción en la balanza y opera en consecuencia. Esta es la particularidad de Huck.